Un día como hoy viniste al mundo, felicidades a ti, cumpleaños feliz, un día como hoy viniste al mundo. Y es que están de cumpleaños Albert, Carla y Aimé, que no está con nosotros para que está ahí en casita, pero muchos besitos y muchos abrazos que papito Dios nos los haga crecer en sabiduría y en obediencia. ¡Sí! Hay alegría en esta fiesta, tú te mereces todo lo bueno, danza, sonríele a la vida, que seas muy feliz en Albert, Carla, Aimé, tú eres el mejor de los regalos, la tía Nancy canta en tu cumpleaños.